wea wea mi gente que los que y bienvenido al primer episodio de enfócalos de show señores esto es una psicopatada suscríbanse al canal denle like comenten y compartan nada mira esto nos surge de la cuarentena de mierda esta que no tiene no tiene aburrido la casa y decidimos en coro tú sabes lo hermanito y a la montaña vacilar un rato y de aquí nace el primer episodio de enfócalo de show para para ahora te voy a dar una breve descripción de quiénes somos nosotros juan carlos hay que y enfócalo fotógrafo diseñador y el que dictó este mismo vídeo miguel hay que y hay miquel el instagramer modelo y le encantan las fotos y que modelo stanley hay que y el diamante negro el artista compositor y el influencer del grupo marco y que ya y de nuevo voy el narrador el gamer el informático y el conductor bueno mi gente blog número uno del combo que lo que ustedes dicen tenemos voy aquí en la casa enfócalo dale tu red de ahí enfócalo enfócalo que tú eres papá y sirvió el diamante negro tú saben que lo que es este es el artista de nosotros ustedes saben síganlo y aquí está el miguel miguel tower el modelo el modelo de revista que es lo que tú dices miguel dale aquí señores no se fíen en migrano que eso es parte de la mascarilla que ustedes saben es parte de parte de la mascarilla que nos tiene hasta los cojones cuando nos la quitan ya pues nada este blog trata de como los tigres van a la montaña los tigres como la nieve nos invade exacto mire 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 estamos pisando sobre hielo ahora mismo esto es tremendo en mi país dicen 6 el umpire que fue eso 6 primero el trayón del día primero el trayón del día señor ya ustedes saben lo bueno es que estos tigres vienen vienen a la montaña miércoles el coche lo ha parado allí ya ustedes saben mi gente oye estoy en un directo tú no lo sabías pasa marniga pero es que tengo un directo que este teléfono y con qué es que tú estás hablando loco laurita la fecha como se llama el pueblo que nosotros fuimos de francia que ella dice pueblo pueblo francés dile como se llama miguel como se llama? dile el acento ahí miguel hablamos con el malte niño los tíos me hablan con el acento Luchón de montaña señores miren la montañita tío que es lo que ustedes dicen guasamanegas los maricones tienen tendencia a usar guantes guantes y guantesillas los maricones también usan guantes el patógeno inicial de un maricón es usar guantes y lentes que me caigo dale teteo 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 si lo sube para youtube teteo en el instagram señores vista actual my friends blog 006 ustedes están viendo esa es la vista de nosotros my niggas ustedes están llegando esa vitilla acá mira que vista espectacular que es lo que ustedes dicen más niggas esto fue a ti hijo mi hermanito blog 006 vamos a bailar un poco de teteo aquí déjame ver el palo páralo ahí páralo ahí para eso para eso para eso a ver si cuando fueran allá páralo ahí páralo ahí ahí dale teteo y añota la música ahora mismo tengo nada de tema que grabé con los tibes de aquí que voy a estar soltando poco a poco y si no de que bajes para el patio me voy a tirar para allá a ver si se muere un pecho y sabe que lo que es como aquí vamos a darle muchísimo vamos a botar los tibes de aquí ay nos está clavando vámonos mire el modelo allá atrás donde está al final señores ni el último superviviente ha pasado por estos senderos el modelo el modelo nos trajo para acá ni el último superviviente lo han engañado tanto en un ratito estamos comiendo cangrejos y vainas y insectos del monte y haciendo un fuego porque es un frío del diablo hay que encontrar agua señores hay que encontrar agua hay que seguir el río marco ahorita 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 estamos con dos palitos espera espera anécdotas de bambam ahorita vamos a buscar un par de palitos y vamos a empezar a hacer fuego oye señores si no encontramos comida primero que nos vamos a comer a miguel por traernos para acá ya ustedes saben al modelo lo primero que yo voy a hacer es quitarle los guantes yo la gafas para morir con flow para morir con un flow de diablo con tres piezas pero con gafas y flow que no se me vean los ojos así mira vamos yo voy a entrar una carita la vena está fría ¿eh? dale hay que por eso señores miren que ni vetín hay ahí la curva de amor por aquí no subíamos nosotros en el coche ni viento en poca esto es para subir con la quitanía yo te dije después de la curvita después de la curvita está ahí mismo que por los campos yo te dije lo que hice hoy vaya un saludo al topo ¿hoy que lo que te habías dicho? ¿qué lo ves? esto es el lanzamiento por tu sabes que lo ves ¡hoy! este pasaje trajo uno a tu para el cero ¡hoy! ¡tú estás ahí! ¡hoy! 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 El final ya recibe ahí, varón. Miren al modelo ahí donde va, y alante. El modelo. ¿Tú sabes cuándo han matado a una gente de la nieve? Que no me va a huelar, loco. Y se camufla, loco. Le tiran 7 o 8 kilos de nieve arriba. Lo que pasa es que cuando el gasol va a aparecer de una vez. Va a aparecer un caldo de agua. Pero como aquí siempre hace frío, se jodió. ¿Dónde pasa el cherry? Que el cherry no te haría una barra, una barra y cosas así. Como el culo. Alguien, a ti, vamos a lo que... ¿Qué es la gafita de más? Pero es que son dos días pa' tirar. ¡Dos días pa' tirar! Ahí está, ahí está, ahí. Ya, ya está grabando, ya está grabando. Para yo que hay un sonido que pasó a la ratatán. No me venga con esa que tú no eres de nada. Ni que tú pintas riquita pero tú no eres para nada. Está en olla, por eso ya todito lo sabemos. Sí, sí. No me venga con esa que aquí te rompemos. Tú dices que eres duro pero tú no eres de nada. ¿Por qué te dieron tan duro? ¿Qué te hicieron? ¿Me llegaste? Lo digas censurado. Para que no se escuche, mi pana, porque esta vaina va para YouTube. Y hay que monetizarlo. ¿Me entiendes, pana mío? Que nosotros lo hacemos así porque somos cotizados. Wea, 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 wea. Te somos cotizados. Que yo no pinto riquito. Mira uno, Jordan Pisao. Tú eres un pari guayao y esa bota son de los chinos. Te la dieron alquilado. Hey, manín, estate quieto que yo soy un sicario. Contigo yo me paso y te mando al veterinario. Tú eres una niña sicario. Cuando tú te pasas yo te pongo a brinque de mi bota. Está todo, está todo. Tú puedes meter a pinta de mi bota. Pero que tú estás claro que ellas son más caras que tus compotas. No le pare a nadie nada que en esto te doy con la bota. Y te pongo a correr como si fueras una maldita loca. ¿Me entiendes, pana? Yo te lo hago easy. No tenemos el instrumental y te lo parto con el easy. Sí. Es que tú me entiendes que esto está en crisis. Y hay pilas de palomos que ahora mismo están en crisis. ¿Me entiendes? Hay pilas de palomos que están en crisis. Pero yo tengo mi cuarto, manín. Yo lo hago easy. Hey. Tú eres rabioso y un rapero. Baganín. Pero no es mamá bullín. ¿Qué es lo que tú dices, Bill? ¿Eh? Oye, manín. Tú eres un rapero. Pero yo soy lo minero. Yo te parto buen cuero conmigo. Si estoy de flow. Pero contigo eres un palomo conmigo. Tú te pasas y yo te doy pilas de plomo. Po, po, po. Pila de plomo. Y siquiera tiene pistola. Oye, quien escucha esta es una rabandola. Que no tengo pistola. Pregúntale el pócaro. ¿Qué es lo que está ahora, mi pana? No me vengas con esa que te damos por tu comola. No estoy en paquete. Tampoco es mediante. Cuando yo monté en el B, mi pana, hay que salir corriendo. Tira el B, mamá. Tira el B, que lo voy a matar. B, 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 B. Tiramos un B duro ahí, que lo voy a matar. B, 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 B. Méteme, méteme el vaina. Me pare que de todo soy yo el martiguerón. Ando siempre en puli en el maquinón. Y palomo como tú le pasamos el reloj. No estamos en paquete. Tampoco es mediante. Pisando la nieve desde que salí. Vámonos ya aquí, que si no vamos a llegar ahí arriba. Tampoco cantaremos frío, cantaremos frío, cantaremos frío, cantaremos frío.